Cada año desde 1977, el Consejo Internacional de Museos organiza el Día Internacional de los Museos, un momento excepcional para la comunidad museística internacional, fecha estipulada con el principal fin de sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Desde entonces, la popularidad del evento no ha dejado de crecer. En 2020, a pesar de las limitaciones impuestas por un formato exclusivamente digital, las actividades del Día Internacional de los Museos llegaron a más de 83 mil usuarios en las redes sociales, solo durante el 18 de mayo. El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Con el tema El futuro de los Museos, Recuperar y Reimaginar, el Día Internacional de los Museos 2021 invita a los museos, a sus profesionales y a las comunidades a crear, imaginar y compartir nuevas prácticas de crocreación de valor, nuevos modelos de negocio para las instituciones culturales y soluciones innovadoras para los retos sociales, económicos y medioambientales del presente. En esta celebración participan más de 150 países y territorios a lo largo y ancho del planeta, teniendo a nivel local en la ciudad de Monterrey el patronato de tres museos, con una serie de actividades especiales en torno a esta gran celebración. Eventos que podrán ser disfrutados vía streaming a través de las redes sociales de tres museos. Para Noticias 28, Francisco Garza.